La ciudad sin vicio y con carrera, pero el ha sido cantante y el fin no solo salga el La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Sauna con gusto lo pico, mariquita lo serás tú Quédame un rostro y demás, o con la encuerda iluminaría ¡Que mi mujer se ha ido a la nieve! Carnaval, carnaval, carnaval te quiero Toma que toma que jele que mi mujer se ha ido a la nieve Con la santa de mi suegra y con mis chavales Y eso que mi mujer siempre sale en carnavales Sale, sale fuera de Extremadura Pero sale, normal, que se lleve a la nieve a mi suegra Si yo, es que llegan los carnavales y estoy loquito, eh, loquito, eh Por sacar a la suegra ¡Y que viva la abuela! ¡Bajo papa, barjo papa, barjo papa! ¡Qué pesadita es la pobre! A ver qué va a hacer país, ten cuidado donde te vete ¡Mamarracho! Que ya estás pensando en liarte Venga coño, que la más que sabe que hace Si los carnavales somos alguna vez, desde el viernes hasta el martes El carnaval ya no es lo que era, la calle se está perdiendo Por Dios algo que esté yo quieto, me encantan los carnavales de Badajoz Lo bien hecha que es tanta fiesta, yo desde Chiquinino Me trajo su concurso de Chiribota He visto a los abuillas, al riquitú, a los del nombre Zabal Esa gente que sí que tiene un montón de premios Muero de amor por la comparsa La mejor y de Badajoz y del mundo entero Y como se me cabrean los chavales cuando me meto en medio del despil de bailando Venga coño, si llevas cuatro días saliendo Eso es lo que me gusta a mí, el buen rollo que hay en carnaval Y que me pego por día bebiendo, bailando, saltando, cantando, vinando Por culo que te cagas Y no pienso parar Hasta que todo el mundo me grite ¡Vamos a la chon! Este carnaval Que ya se está montando el cachote Me dice que la vamos a viajar Con este es lo primero que encontré Porque aquí lo que importa es moverse así Y así Y ya los mamarrachos han llegado Lolo, 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 lolo Llegan los mamarrachos ¡Vamos al carnaval! 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 Llegaron ya los carnavales Llegaron ya los carnavales Tercero de España con gracia y olé La fiesta de toda la fiesta La fiesta que tú no te puedes perder Es algo espectacular, no cabe ni un alfiler Cachondeo y libertad y borrachera general Todo el mundo está contento con el ayuntamiento Ser elegido a nivel nacional La mejor de las ciudades pa' pasar los carnavales Muchas gracias al alcalde y a todos sus concedentes Que de toda la vida habéis sacado dinero a costa De todo el que viene aquí a cantar Y que el destino de comparsa lo coloque a merced de los comercios Y luego en la portada aparecen Los salvadores de este carnaval Treta y seis años Son los que llevan mis paisanos dando el callo Llenando plata para el calle y el escenario Por nosotros Por el que canta su tierra El que despila aunque le llueva o el que sale Disfrazado de mamarracho por la calle Que se entere el ayuntamiento de una vez De quienes hacen grandes nuestro carnaval Mamarracho 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 No sé quién ha sido el mamarracho No sé quién ha sido el mamarracho Que nos ha metido en esta final Que estamos tan solo a viernes Y el traje huele a martes de carnaval Tenemos mucha emoción Tenemos mucha tensión Tenemos mucha ilusión Por irnos ya de botellón Con la copla que me sale Son a los carnavales Ya que iba a cantarle este año Si no a la tierra de la gracia Del desmadre y del ingenio Y con el chapitaco Voy a tomar Renada en serio Un saludo para esa gente De la plaza San Francisco Y ahora mismo voy pa' allá Pero nosotros en Padajo No somos los únicos mamarrachos Si a nadie en esta fiesta Le ha importado nunca el disfraz Un rococola Es no merece que me tome un rococola Un polerron que alguien pondrá La Coca-Cola Que esta noche Ni los puntos del jurado Ni la prensa Ni la radio Van a hacer que me despierte De este sueño Te lo digo El sueño de hacer esto Para disfrutar Y estar cantando en la final Con mi amigo El cumple de a contragolpe El concurso de Murga Está mañado Si es que no puede ser Que año tras año Aquí siempre sea tan malo El jurado Todos los años Te traes un mejor cumple Y todos los años El jurado Te pone un tren Nos ha pasado A la hamburgia Más de una vez Que está cantando Emocionado Por enseñarle Cómo termina Tu estribillo Y te fija En los notas Ya se está yendo Por el pasillo Ahora que el disfraz Te lo hiciese La misma gata Ruiz de la Prada El jurado Te lo puntúa Como si fuese Un disfraz De pollo De casa espada Con un jurado Tan malo A mi no me extraña Que alguna burra Año tras año Con ellos Sean unos pelotas Y el que aquí No sea un pelota Estoy seguro Que lo tendrá Complicado A menos que te toque Un jurado Inteligente Competente Y buena gente Como el que te haga Y aquí se está Como los mamarrachos Tan solo por carnaval Pero el verbo del año Solo mente En un formal A menos que el mamarracho Se cuele en la final Porque entonces Ya sí que cuando Todo el año Es carnaval León 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 El cumple de la final Bueno 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 O como son más de las doce Vamos a cantar El del seso no me interesa El del seso en absoluto me interesa Si te digo la verdad No es por otra cosa Porque a mí nunca Se me ha puesto tiesa Porque yo soy El típico tío Que en vez del seso Refiere la edre Yo soy el único hombre Que cuando va Con una tía de viaje Pa' lo atrete A mitad del camino No se la mete No se la mete El médico a mí me ha dicho Que hay una cosa Llamada hormona Que me da Repel una teta Porque me falta Tetoterona Así que si ahora mismo Alguna chica Guapita Y sexy De edad que veo Se me acercase A mí con deseo Ella no tendría Ninguna posibilidad A menos Que esto solo sea Una letra de la morga Y en ese caso Luego follemos Somos los mamarrachos Tan solo por candaval Pero el resto del año Somos gente Muchos mal A menos que el mamarracho Se huele la final Porque entonces Ya sigue cuando Todo el año Es carnaval Todo el año Es carnaval Mamarracho Eso que ahora Se está escuchando Probablemente Sea el pregón Me voy A ir preparando Porque hoy es viernes Y tengo la suerte De que soy De Badajo Ay Ya están aquí Los rumberos Ya están aquí Ya están aquí Los rumberos Ya están aquí Que no, que no, que no Yo voy de Superman Ni de Torero De su caracha De su caracha Yo me iba a disfrazar Y en el armario Solo quedaban Las dos patitas Bastantes Niña Yo iba ahí De niña Y mi mujer Me lo ha hecho Otra cosa Para limpiar el salón Y de Torero No se me arrima Ninguna Porque piensan Que me va a darle Una jornada Y no va a dar Que caminar De pirata De marinero O a su pilami De pistolero De cura De indio De chino De hicio Bitufo De mariquita O de legionario Elegí un disfraz Adecuado Que un calvario Y por eso Este año Me he puesto Lo primero Que he encontrado En el armario Que bonito Padajo Que bonita Mi ciudad Por ella Hay que morir Por ella Hay que luchar En Padajo Que bonita Está la catedral En Padajo La cantaba La bala arreglar En Padajo En Rivilla Ya no huele ni nada En Padajo Y en el Guadiana Ya casi Te puede pañar Yo no me explico Cómo estando Tan bonita Y conserva Como el español Que la equipa Casa No haya hecho Repertorio Pa' tres años Tito 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 Oh, oh, oh Churri Llegó el carnaval Y siempre hay brosca Nada más empezar Porque un niñato Disfrazado de caracol Le han metido mano A la churri De un esquimán Oh, oh, oh Churri ¿Qué pasó, esquimán? No sabía Que tú eras La novia del Johnny El de las moreras Y el esquimán Le metió Por por a botar caracol Y en mi vida Visto yo Corriendo tanto Caracol ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con esta conga Que yo De carnaval Todo un tito Y apretadito No sigas cantando Porque me estoy Meando Un segundo Sí Mi miñita Ahora te quedas Por aquí Y nos vamos Meando el mundo Brindo por el funcionario Que no se da Ni los buenos días Brindo por la policía Que derrocha La simpatía Brindo por Leo Messi Y por Cristiano Ronaldo Y por el negro del guasa Que sale enseñando el nardo Brindo por el que vende El tabaco de contrabando Brindo por Jackie Chan Y por Manon Brando Por los antitaurinos Y brindo por los doreros Brindo por lo que brindan Los mamarrachos Aquí en febrero Brindo por todo el mundo Porque me sale a mí de los huevos Arriba 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 Voy para la guardiña Porque allí me espera La flora y la fauna Desde ese freno Y la borrachera Me voy animando Me voy arrimando A una comparsera De la buñanguera Y le digo Mira nena Desfilando Quien es arte Creo que tú te mereces Que te enseñe Mi estandarte Y me dice la comparsera Estandarte Pero si esto es una Duluth Por favor Menudo grupo menor Y después de darle calabaza Todas y cada una De las comparseras De cada comparsa Como siempre Me voy solo pa' casa Pero por el camino Me encuentro a Belén Y en un portal Nos metimos los dos Y robo pom 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 Y robo pom 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 Llegó la mañana Y ya la sardina Sin piedra Sin piedra a Belén Y yo Dispuesto a despedirme Como debe ser Me voy Andando Pasando Que a ver Amanecer Llego al entierro De la sardina Me voy directo Me voy directo Pa' la alaquina Tengo dos trozos De vitamina Voy a pedirme Un pulmón Un pulmón Un pulmón Pongo una cañita Ahora que me acuerdo Mi coche está En San Fernando Y la llave Que no la encuentro He perdido la cartera La llave de casa El reloj Y el carnet de conducir Ya han enterrado A la sardina Y el cuantito Yo llegué a mi casa Mi mujer Me entierra a mí Hola cariño Ya ha vuelto de la nieve Que alegría Más grande Por Dios Ahora nos vemos En casa ¿Vale? Que pena Más grande Tengo Madre mía De mi alma Por Dios Que se acaban Mis carnavales Y vuelvo a mi vida A normal Con todas esas cositas Que estaba echando De menos ya Con el urin Con la hipoteca Con el robaje De la futboleta Con la factura Con los impuestos Con los políticos Y los banqueros Y el irrepetente Y tontos Son muertos Y lo que más pena Me da De que se acabe El carnaval Es que vuelvan a mi casa Otra vez Madre mía De mi alma Mi niño Con el huevo 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 Llegan los mamarras Con el huevo Al carnaval Al carnaval La 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 ¡Gracias!